bueno amigos pues ya venimos a bordo de el vehículo y estamos sobre la carretera que conduce de escárcega en campeche y vamos con destino hacia pues vamos sobre la carretera vamos a llegar hoy a expujil estamos atravesando la comunidad de lechugal esta carretera comunica a escárcega con bueno es todavía municipio de escárcega comunica con la capital de quintana rojo con con chetumal bueno entonces porque es importante hablar de esta carretera pero porque lo que hasta ahora se ha dicho sobre el trazo del tren maya de escárcega hacia bacalar en chetumal es que el tren va a pasar justamente por esta carretera y entonces la pregunta que nos venimos haciendo yo ya conocía esta carretera pero era importante venir y recuperar imágenes pues nuevas recientes para ver cómo está físicamente esta carretera rápidamente les voy a explicar estamos en una carretera tipo federal tipo f esta carretera se amplió en el sexenio de felipe calderón era una carretera chiquitita de dos carriles muy angostos y se amplió a carril y medio de cada lado esa es una carretera federal tipo f por el tráfico pesado que hay en la zona entonces porque duró seis meses perdón seis meses no ojalá seis meses duró seis años la ampliación de esta carretera porque fue tan complicado bueno lo fue porque esto que comienzan ustedes a ver como un enorme follaje verde a nuestra izquierda y a nuestra derecha de frente es el inicio de la reserva de la biosfera de calagmul es una zona muy amplia es una zona amplísima que de selva baja caducifolia y en ella viven miles de especies muchas de ellas endémicas es decir solamente en ese lugar habitan como el jaguar por ejemplo el venado pavo silvestre en fin ya los biólogos han hecho un amplio catálogo de qué especies viven aquí bueno cuando el gobierno quiere construir una obra una carretera como este caso hace una labor un trámite legal que se llama liberación de derecho de vía para poder construir esta carretera porque a alguien le pertenecieron estos terrenos o pudieron haber sido del gobierno como sea hay que hacer ese trámite de donde termina la carpeta asfáltica a mi derecha no sé cuántos metros haya pero no deben de ser más de seis y la verdad es que no recuerdo en este momento cuántos metros por ley tiene que haber a la derecha y a la izquierda que es todo el derecho de vía es decir el gobierno podría ampliar esta carretera a cuatro carriles de cada lado porque tiene todavía terreno es lo que quiero decir y a eso se ha referido el presidente lópez obrador a que en esta en este trazo de la del del tren no se va a no se va a comprar terreno él ha dicho que no se va a cortar árboles que no va a haber gran afectación porque se va a hacer sobre el derecho de vía que ya existe que es este este es el derecho de vía del que habla el presidente entonces pues hay preguntas no porque lo que se ve al lado además de mucha vegetación no porque ya es la reserva de la biosfera pues son comunidades miren estos son paradores estos amarillos que ustedes ven ahí son paradores de transporte público y al lado están las comunidades ven esos postes ahí de este es ahí marca el límite digamos del derecho de vía entonces la pregunta es por dónde va a pasar el tren por dónde va a pasar el tren porque pues espacio hay efectivamente si hay pero no parece ser suficiente yo no soy especialista no soy ingeniero no soy arquitecto ojalá si los arquitectos y los ingenieros este esta esta referencia que estamos dando que más estamos en movimiento puede ayudar en algo para saber si efectivamente un tren este cabe en esta en este espacio físico no la verdad es que llama la atención insisto por lo menos el tema del derecho de vía quisimos hacer el movimiento y y con ello tratar de explicar pues este que por este lugar por esta carretera el plan es que por aquí pase la vía del tren no sé si en medio de la carretera y van a ampliar la carretera hacia los lados no sé si en los lados no sé ahora sí que la verdad no sé ojalá algún llegue un momento en el que nos expliquen en esta zona que es la más complicada de todo el tramo hay una zona complicada también en yucatán no sé si nos dé tiempo recorrerla pero esta zona particularmente ya tiene el rechazo garantizado no tanto de las comunidades fíjense porque no es una zona con comunidades con muy pocas comunidades aquí es la comunidad científica los los ambientalistas los que no están de acuerdo que este lugar se toque dice que con la carretera que hay aquí ya es suficiente ya es suficiente alteración del hábitat natural de los animales y de las plantas pero ahora viene este proyecto del tren maya y vamos a ver el presidente dijo que en enero arrancan las licitaciones y este pues ya hay dinero ya hay presupuesto son más de es una hora de 1400 kilómetros de vía férrea desde palenque hasta escárcega de escárcega a bacalar de bacalar a tulum de tulum a valladolid después a mérida bueno a yucatán campeche y de regreso a escárcega ese sería el trazo del tren maya bueno seguimos reportando desde la península de yucatán ahora desde el campeche vamos hacia quintana roo estamos recorriendo la ruta de lo que será será el 3 mayo